entonces dice caprioti tenemos un emisor un canal y un destinatario bueno acá fíjense que por la preponderancia sobre el canal no sobre el mensaje entonces lo que pasó en cierto no es como ustedes ya leyeron esto por eso voy rápido no voy a parar mucho entonces lo que hizo capriotis fue dividir en tres etapas en realidad la común el proceso de comunicación dentro de una organización de una empresa o de una institución también el proceso tiene tres etapas la estas tres etapas son la producción la circulación y el consumo y siempre estamos hablando de mensajes de comunicación entonces en una primera etapa se producen los mensajes después se ponen a rodar se lo hace circular a los mensajes y cuando llega al destinatario se produce la fase de consumo de los mensajes cierto eso es lo que si descomponemos a uno básico en realidad lo que hace así empiezan por ahí y después va añadiendo complejidad a su gráfico y después le va agregando a cada elemento y agregando también otras características por ejemplo el emisor produce un discurso en base al contexto a las circunstancias a la capacidad comunicativa la capacidad comunicativa se refiere a si una persona es corta de palabras difícilmente pueda producir un mensaje fácilmente asimilable por el ejemplo también está la identidad de la empresa que eso vamos ahora ya vamos a continuar con eso el tema que es la identidad en una empresa y dice y el destinatario también existen los contextos todas circunstancias la capacidad comunicativa la personalidad y lo que llega al destinatario es un discurso recibido y el elemento central que es la circulación del mensaje están los más medios en los medios masivos los micro medias o sea los medios más pequeños y el contacto personal en las relaciones públicas siempre se tiene como idealizado lo del contacto personal o sea un relacionista pública no un relacionista público no es completo sino se sabe manejar cara a cara es un poco de una generalidad en este ámbito están escuchando bien tiene alguna duda hasta acá porque para eso no estamos haciendo esta clase de repaso para que se saquen las dudas si hay algún elemento algún concepto que no entendieron pregunten ahora ya o por lo menos den señales de que están ahí todavía estamos profe gracias no tengo dudas bueno si en realidad esta parte bastante simple digamos bueno eso la paso rápido no sé ese es el proceso ejemplifica la prioridad y después habla sobre los efectos ya vamos a volver sobre por ejemplo que que medios son más importantes y hoy en día para la imagen de una empresa donde entran bueno recordamos que es un texto no muy nuevo ah tiene estar reeditado incluso pero no está actualizado al siglo 21 por ejemplo pero no faltaría acá incorporar justamente los medios digitales hoy en día saben que las redes sociales que facebook que google que instagram son todos elementos que están dentro de los medios masivos de comunicación tal vez no se compara con los tradicionales medios de comunicación o la radio la televisión pero ya tengo que calificarlos como medios de comunicación más a la hora de difundir o de hacer publicidad este es el panorama completo esta es la teoría de comunicación para empresas que propone Paul Capriotti no es tan complicado pero tampoco es tan simple como decir emisor mensaje y receptor bueno y a raíz de eso a partir de ahí dice una vez que tenemos definido el mapa de cómo se maneja la comunicación de una empresa tenemos que ver cómo se hace cómo se actúa sobre la imagen y ese es el otro capítulo que también les agregué para que lean que es la tercera parte del libro porque es la página 89 bueno 91 en realidad empieza el texto y vamos a ir a la página 92 a la 92 donde con ese gráfico nos da un resumen de cómo es el proceso este de de actuación sobre la imagen de la empresa es como un pequeño proceso también esquematizado aquí que empieza por el de arriba que dice investigación de la imagen actual dice después se hace una definición de identidad de la empresa después la planificación de la actuación y por último la acción de la empresa ese es el proceso de actuación sobre la imagen de una empresa que comienza con qué con la investigación y es justamente el capítulo siguiente la investigación para derivar en la definición de la identidad y acá quiero ver si esta parte de ustedes entendieron a ver acá necesito que me contesten un par de cosas ¿qué entienden ustedes por imagen de una empresa? a ver vamos a dar dos ejemplos o le voy a hacer pensar a ustedes dos ejemplos díganme una empresa misionera que tenga una imagen de no sé alta calidad calidad en el servicio y sus productos a ver California ¿por qué? yo siempre pienso que esa es la primera que van a decir nunca falla ¿qué otra? a ver alguna empresa que tenga buena imagen el banco macro también banco macro ajá bueno ahora les cambio la consigna una empresa que tenga imagen moderna actualizada es un poquito más difícil y más amplio también para pensar y responder que no tenga que no tenga nada de tradicional que sea que esté a la vanguardia pues un comercio o un negocio o algo los restaurantes ¿cuál por ejemplo? no sé yo fui a uno en el centro que está por entre ríos que se llama la hormiga y es súper actualizado bueno haces el pedido y te dan bueno un controlcito que cuando estaría vibra ah o sea incorporar tecnología por ejemplo bueno claro yo entendí eso que está actualizado sí bueno está bien bueno a eso voy cuando yo les digo bueno vamos al revés díganme una empresa un negocio o una institución que tenga imagen una imagen tradicional de empresa tradicional tan difícil una empresa que el banco es lo mismo que el banco macro por ejemplo para mí van con acciones no sé como tradicional por claro y ahora la otra pregunta para todas estas respuestas que me dieron es ¿por qué ustedes pensaron en darme esas respuestas a esas empresas eso asociar cierta imagen o ciertas características con una empresa? ¿qué características se le viene a la cabeza? para decir bueno la California es muy obvio porque y no se lo usan en el eslogan de la publicidad calidad calidez bueno pero aparte de eso ¿por qué pensaron en California primero? bueno por la imagen por el o sea cuando ingresas ya te das cuenta es diferente a los demás supermercados a los demás supermercados bien está bien bueno eso que estamos que ustedes me están diciendo en realidad que me están describiendo es lo que se llama comúnmente a la imagen de una empresa a eso se refiere y esa imagen se puede fijar o se puede apuntar y bueno algunos lo logran otros no lo logran a eso se refiere cuando habla de imagen de la hay que hacer una investigación de la imagen hacer una investigación de la imagen significa mediante instrumentos como encuestas como consultoría ver qué idea tiene la gente sobre la organización entonces yo puedo contratar programación de un estado público para que me haga este trabajo es decir bueno cómo está considerada mi empresa o mi negocio yo quiero dar una imagen de moderno pero no sé por el siguiente las cuentas con calculadora y las facturas las doy escritas a mano bueno en realidad no se puede dar más facturas de talonario pero un ejemplo no más bueno a eso se refiere cuando dice que se le puede hay que hacer una investigación de la imagen hay varias formas y lo que se investiga es la imagen actual ahí en el texto les da algunos ejemplos pero básicamente hay instrumentos científicos e instrumentos no científicos que nos pueden ayudar a definir cuál es la imagen que tiene una organización y acá no tiene no es positivo o negativo que sean científicos o no sino que son diferentes los instrumentos científicos son más exactos dan menos para para la opinión como por ejemplo unas encuestas donde tenés que poner un puntaje al servicio a la empresa cuando vos salís de un de un restaurante al que fuiste que me comentaba hasta recién posiblemente Google te pregunta te dice ¿estuviste en tal lugar? ¿qué te pareció? y le ponen un puntaje bueno eso mismo es un instrumento científico en este caso lo usa un tercero que Google bueno con otros fines muy largo de analizar el tema de Google pero estas encuestas donde se califican donde se ponen números o se evalúan son instrumentos científicos los instrumentos no científicos son los más informales donde yo puedo ir y entrevistar a los empleados entrevistar al encargado al dueño a los clientes ahí mencionan unas cuantas cuantas formas de hacer investigaciones de las no científicas menciona reuniones con directivos análisis de correspondencia correspondencia mail vamos a decir hoy en día el uso de buzón de sugerencias yo hasta hace poco vi hasta la gestión anterior había visto en IPS tenían un buzóncito una cajita donde se podía poner sugerencias bueno es algo que se usaba mucho antes lo veo cada vez menos es cierto pero bueno es una forma de saber qué pasa con la imagen de la organización revisión de medios de comunicación acá se refiere revisión de medios de comunicación es que más que nada los políticos hacen mucho esto cuando están en campaña y cuando son gobernantes también se contratan consultoras que recopilan todo lo que se habla sobre tu empresa o sobre tu nombre en los medios por ejemplo sobre el gobernador él debe tener los estudios de todas las notas que van saliendo en medios digitales en diario en televisión y se recopilan y muchas de esas de esas apariciones en la prensa en los medios de comunicación tienen opiniones opiniones de la gente entonces sirve como para identificar bueno habla de informes de vendedores y de representantes envío de mailing acá en los centros de mailing que menciona acá el tradicional el que llega por ejemplo a domicilio una promoción o una oferta para asociarse a un club o una tarjeta de crédito etcétera hoy en día lo mismo se hace a través del correo electrónico hay varias aplicaciones que facilitan eso y después en los instrumentos científicos hay diferentes índices que se pueden tomar como el índice de notoriedad y acá sí es un poco engorroso si ustedes leyeron entender todos pero son planillas donde se evalúa a la empresa si es conocida si no es conocida si si la gente conoce a qué se dedican por ejemplo uno ve por ahí otra quiero poner un ejemplo de fútbol una publicidad en una camiseta de fútbol y a veces no sabemos sabemos la empresa sabemos el nombre de la empresa pero no sabemos a qué se dedica bueno eso es una forma de evaluar por qué no se ve ahí mi pdf si no se ve no importa igual estoy avanzando en el pdf en parte seguro que ustedes ya leyeron todo después también se busca la imagen actual del sector el último puntito ahí de ese capítulo cuando habla de la imagen del sector ya no es solamente de una empresa en sí sino de todas las empresas relacionadas y el rubro sería pues hay sectores también que por temporadas tienen altas bajas bueno saber por ejemplo cuál es la imagen de una empresa yo creo que hoy en día este año 2020 sería muy importante para las organizaciones tener estos datos obviamente para hoy los medios más preponderantes serán los digitales cuando se puede bueno en teoría salir a hacer encuestas a la calle no se puede tanto digamos como en una situación normal pero sí los medios digitales y creo que estaría muy importante sería muy importante si no tuviera una organización de una empresa de una conversión me gustaría saber cuál es mi posición este año con relación a la competencia con relación a la región a la ciudad donde estoy muy importante entonces uno que se define en la en realidad que se que nos enteramos cuál es la imagen que tiene la empresa por ejemplo ahora me estoy pensando en un ejemplo interesante que es a lo que ahora se llama la agencia tributaria la agencia tributaria misiones lo que era la dirección de renta ¿no es cierto? o fíjense que se modernizó y cuando digo modernizó estoy dando un sentido de de actualización pero se modernizó no solamente la imagen sino incluso el nombre no más una dirección general que suena muy muy burocrático entonces la página también se cambió la página de rentas sí cambió todo les iba a decir cambió desde el nombre de la de lo que ahora se llama agencia obviamente el logotipo y toda la imagen que eso vamos a ver más adelante en la próxima clase en realidad y también yo veo que el nuevo director que tiene bueno rentas Rodrigo Vivar creo que se llama también le dio una imagen fresca porque es un profesional joven que no tenía mucha trayectoria en política e incorporó para el para el que tiene que pagar o hacer trámites que han incorporado por ejemplo el pago digital o con débito online que vos puedas pagar online los impuestos es un golazo la verdad y entonces le da una imagen totalmente renovada en este caso a una una entidad gubernamental entonces fíjense esa es una imagen que cambió yo no sé si ya lo tenían pensado hacer este cambio o coincidió justamente con la pandemia pero yo creo que por ahí fueron obligados a apurar el tema de los sistemas para el cobro online que no era posible pagar online ya lo que está un lío con tu home banking del macro que está relacionado con pago mis cuentas era un lío si vos querías pagar o no te descuentan todo y tenías que pagar allá y bueno ahora sí se permite tiene más medio de pago y es más rápido inclusive todo o sea todo online nada más hasta ahora y se acredita muy rápido aparte muy rápido hacia el instante entonces bueno ese es un ejemplo de una imagen que fue renovada y el siguiente paso que nos muestra que nos indica Caprioti es una vez que definimos que una vez que vemos cuál es el posicionamiento de imagen de la empresa actual ahí definimos cuál es la identidad que queremos para la empresa y acá tenemos tres opciones fácil queremos cambiar una imagen negativa por ahí que tenemos mejorarla o si no si queremos mantenerla y emplearla no se puede digamos a propósito no se puede pero básicamente hay tres opciones o dos en todo caso qué hacemos qué hacemos con la imagen actual la mantenemos o necesito buscar otra imagen no está de acuerdo a lo que yo me planteé bueno esas son las dos opciones que se plantean a continuación en el capítulo 12 habla de la definición de la identidad de la empresa y entonces ahí habla de cultura de empresa y habla de cultura de la organización pero les leo este parrachito porque es importante la identidad de la empresa es la personalidad de la organización claro que se hable de personalidad cuando no es una una persona justamente pero es así lo que ella es y pretende ser pero no su materialidad sino su espíritu es su ser histórico filosófico ético y de comportamiento es lo que la hace individual singular la distingue y diferencia de las demás organizaciones es el conjunto de atributos rasgos organizadores con los que la organización se identifica y con los cuales quiere ser identificado por los públicos entonces la identidad de la empresa es hacia adentro hacia adentro y se refleja obviamente hacia afuera pero la identidad no siempre no es solamente el cartel o los colores o el logo sino que eso también puede formar parte o puede reflejar la identidad de la empresa pero la identidad es la cultura de la personalidad de la organización ¿no es cierto? entonces si yo quiero dar tengo una personalidad activa y tendiente a actualizarme bueno voy a voy a evaluar entrar en procesos nuevos en renovar en cambiar la cara en incorporar gente nueva procesos nuevos como por ejemplo pago online es un proceso nuevo en una renovación de de un área que se que hay que tomar la decisión o si no decir nada que si quieren pagar que dejan a buscarme la oficina y me paguen ahí listo es otra opción una personalidad tradicional bueno ahí lo que ahí después habla de la cultura de la organización y me parece interesante lo último ahí que habla de los rasgos significativos de la empresa ¿cómo es una empresa? que acá volvemos a las preguntas que yo le hice al comienzo digamos una empresa moderna una empresa tradicional una empresa de calidad dinámica puede estar relacionado también con con el lugar donde se encuentra hay empresas que tienen alcance solo de la ciudad o provincial o regional o nacional o internacional eso también define un poco la identidad porque las formas de comunicarse van a ser diferentes una empresa que está en varios países tiene que cuidar más el tono de su mensaje cuando hacen publicidades que no aparezca tono muy identificado con uno de los países por ejemplo bueno son cosas de la identidad que se vuelven por ahí más complejas manejar cuando es algo así más tan amplio pero dice que la determinación de los rasgos significativos dice que una empresa puede ser de las siguientes maneras o puede quedar caracterizada dice como moderna como tecnológicamente avanzada como de confianza segura lo es la seguridad también es algo interesante a ver si ustedes escucharon este año nadie salió a bailar pero el concepto de seguridad yo lo escuché muchas veces en un en un lugar en un local bailable de la acá de Posadas cuál es para ustedes el lugar más seguro para ir a bailar por lo menos eso es lo que dicen los dueños lo escucho pongan en el chat usted pregunta el lugar más seguro profe sí yo le digo de lo que yo escuché en los medios como ellos se venden capaz que es una idealización capaz que no es cierto no sé yo siempre escucho que Metrópolis está lo venden como un lugar seguro donde hay mucha seguridad donde hay medidas también técnicas de todo tipo para dar tranquilidad a la gente que va ahí ustedes me dirán si es así o no pero me acordé cuando vi la descripción del autor para mí ninguno profe ninguno no cumple bueno eso en todo caso es la imagen que la empresa quiere dar o a la imagen o a la imagen o a la imagen a la que quiere llegar en todo caso es algo ideal si lo están logrando o no es otro tema hay que evaluar ¿no es cierto? pero bueno es un concepto también se tiene en cuenta acá también campeote dice una imagen una empresa puede ser tener una caracterización como vital dinámica regional que cuida el medio ambiente o que no también lo que pasa es que obviamente las calificaciones negativas no se la va a poner la misma empresa no va a decir ah no nosotros somos una empresa que no cuidamos el ambiente generalmente si tienen que aludir a una característica que no es tan positiva lo que hacen es resaltar lo menos negativo no sé una empresa por decir que no cuida tanto el medio ambiente va a decir que una empresa apuesta por el progreso por decir por poner un ejemplo una empresa que apoya el deporte de esas sí hay muchas empresas que apoya el deporte que promueve la cultura del país etcétera le agrego varios etcétera más porque estos son solo algunos ejemplos de conceptos que se pueden asociar a una empresa de lo que leyeron o de lo que escucharon ahora más o menos le queda claro lo siguiente es ver directamente cómo se hace esa actuación sobre la imagen de la empresa ya casi ya salimos un poco de las oficinas y de las reuniones donde se manejan solamente documentos escritos donde definen la identidad que quieren sino que vamos a lo práctico la actuación sobre la imagen requiere que trabajen diseñadores diseñadores gráficos redactores publicistas tiene la parte de la imagen o lo que se llama la identidad físico visual o sea lo que se ve eso es lo que sigue yo lo voy a poner ahora la próxima lectura sería eso justamente a partir de la página 115 si no yo voy a publicar ahora después en la habla virtual acá fíjense que ya habla de la identidad visual que es todo lo que surge a partir del logotipo por ejemplo los colores institucionales los uniformes la forma de plotear los móviles autos camionetas hasta la arquitectura de los edificios en algunas organizaciones en algunas empresas son características y si no son adecuadas las características y vamos a trabajar un poco sobre la imagen y los logos y la publicidad y viendo algunos tips o algunos consejos de cuáles son mejores para comunicar las que se encuentran Gracias por ver el video.